Baby, tú juras que sin ti la estoy pasando mal Puede ser, pero ¿por qué tan segura? Si esto es solo el principio del final El principio del final Y aprendí que a ti hay que tenerte de lejos Pero si quieres comerme me dejo Y sé que tú también piensas cuando te lo hice frente al espejo Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Yo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita pero eso allá atrás está grandote Yo no te extraño a ti, yo extraño ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Yo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita pero eso allá atrás está grandote Ponte pa' mí, mami, que hoy no vinimos a dormir No, y lo que hicimos aquel día en Palomino Si te atreves y te prestas lo vamos a repetir Y al trago dice refill Pa' darte como si te fuera Pa' mudar pa' allá afuera La arena es tu pasarela Ese traje va a llamar Pa' mí que no te quedas Te voy a poner a brincar Como si fuese guachela Una vuelta en el jet ski Pa' ver ese bodiquí Nos espoteamos donde la última vez te lo metí Baby, no te prometí Eso de un final feliz Hoy te lo quiero dar Por eso fue que te escribí Eh Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. Gracias. , y 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 y. y y y y y. y y y. y 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 Te voy a poner a brincar como si fuese guachela Una vuelta en el jet ski pa' ver ese bodiquí Nos espoteamos donde la última vez te lo metí Baby, no te prometí eso de un final feliz Hoy te lo quiero dar, por eso fue que te escribí Baby, no te prometí Baby, no te prometí Baby, tú jurás que sin ti lo estoy pasando mal Puede ser, pero ¿por qué tan segura? Si esto es solo el principio del final, el principio del final Y aprendí que a ti hay que tenerte de lejos Pero si quieres comerme me dejo Y sé que tú también piensas cuando te lo hice frente al espejo Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Yo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita, pero eso ya traje, chiquitita Ponte pa' mí, mami, que hoy no vinimos a dormir, no Y lo que hicimos aquel día en Palomino Si te atreves y te prestas lo vamos a repetir Y el trago dice refill Pa' darte como si te fuera Pa' mudar pa' allá afuera La arena es tu pasarela Ese traje baño es mal Pa' mí que no te queda Te voy a poner a brincar Como si fuese guachela Una vuelta en el jet ski Pa' ver ese bodiquí Nos espoteamos donde la última vez te lo metí Baby, no te prometí Eso de un final feliz Hoy te lo quiero dar Por eso fue que te escribí Y Chiquitita, chiquitita Chiquitita, chiquitita Chiquitita, chiquitita ¡Gracias! Baby, tú juras Que sin ti la estoy pasando mal Puede ser, pero ¿por qué tan segura? Si esto es solo el principio del final El principio del final Y aprendí que a ti hay que tenerte de lejos Pero si quieres comerme, me dejo Y sé que tú también piensas cuando te lo hice frente al espejo Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Yo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita, pero eso ya traje esta grandote Yo no te extraño a ti, yo extraño ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Yo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita, pero eso ya traje esta grandote Ponte pa' mi, mami Que hoy no vinimos a dormir No, y lo quisimos aquel día en Paloma No, y lo quisimos aquel domingo de bote 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 Como si fuese guachela' una vuelta en el jet ski Pa' ver ese bodiki Nos espoteamos donde la última vez te lo metí Baby, no te prometí eso de un final feliz Hoy te lo quiero dar, por eso fue que te escribí Y ¡Hasta la próxima! Baby, tú juras Que sin ti la estoy pasando mal Puede ser, pero ¿por qué tan segura? Si esto es solo el principio del final El principio del final Y aprendí Que a ti hay que tenerte de lejos Pero si quieres comerme, me dejo Y sé que tú también piensas cuando te lo hice frente al espejo Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Yo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita, pero eso ya traje esta grandote Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Yo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita, pero eso ya traje esta grandote Ponte pa' mí, mami Que hoy no vinimos a dormir No, y lo que hicimos aquel día en Palomino Si te atreves y te prestas lo vamos a repetir Y el trago dice refill Pa' darte como si te fuera Pa' mudar pa' allá afuera La arena es tu pasarela Ese traje baño en Mal Pa' mí que no te queda Te voy a poner a brincar Como si fuese guachela' una vuelta en el jet ski Pa' ver ese bodiquí Nos espoteamos donde la última vez te lo metí Baby, no te prometí Eso de un final feliz Hoy te lo quiero dar Por eso fue que te escribí Y... ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Ponte pa' mí, mami, que hoy no vinimos a dormir, no. Y lo que hicimos aquel día en Palomino. ¡Suscríbete! 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 Baby tú juras Que sin ti la estoy pasando mal Puede ser Pero por qué tan segura Si esto es solo el principio del final El principio del final Y aprendí Que a ti hay que tenerte de lejos Pero si quieres comerme me dejo Y sé que tú también piensas cuando te lo hice frente al espejo Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Yo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita pero eso ya traje esta grandote Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Yo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita pero eso ya traje esta grandote Ponte pa' mí, mami Que hoy no vinimos a dormir Y lo que hicimos aquel día en Palomino Si te atreves y te prestas lo vamos a repetir Y el trago dice refill Pa' darte como si te fuera a mudar pa' ya